En la pista, lote número 39, son 10 novillas de vientre Baraman Rojo Comercial, señores, de alta selección. El peso total para ellas es de 3.210 kilos. El peso promedio para cada una es de 321 kilos procedentes de Puerto Boyacá. La base es de 7.500 pesos por kilo, pesadas a las 8.43 de la mañana. Lote número 39. ¡Gracias!